El hecho en concreto sucedió ayer entre las 18 y 30, 19 horas, en una caminata que fue realizada por el Partido Unido Organizado de acá de San Salvador de Jujuy, por la zona del barrio Moreno, concretamente por las calles de Estados Unidos, entre el 24 de septiembre y Ejército del Norte, en el otro, se habría producido una balacera donde un grupo de aproximadamente, calculamos, 10 individuos, se enfrentaron, en principio, realizaron una, podríamos decir, una especie de embocada, ¿no es cierto?, y realizando disparos con armas de fuego. Quiero aclarar que lo más importante de todo esto, obviamente, es la situación de salud de las víctimas, gracias a Dios, no revisten gravedad en este momento, tenemos dos heridos de bala, el señor Oscar, Fabio Oscar, es la persona en la cual le ingresó la bala en el sector de la zona abdominal, fue entrevistado quirúrgicamente ayer en el Hospital Pablo Soria, que gracias al trabajo de los médicos que vino de destacar, le salvaron la vida a esta persona, se encuentra en este momento compensado, internado, pero en este momento, lo que tengo en la última información es que no reviste gravedad con respecto a su vida. La otra víctima es el señor Villalobos, esta persona, de 19 años de edad, también recientó herido de bala en la zona del rostro, habría ingresado el proyectil en la parte izquierda del rostro, dañándole la parte del labio, está en observación en el Hospital Pablo Soria, las lesiones, dentro de todo, también son de naturaleza, que no revisten gravedad de la vida de esta persona, y están en observación. Estuvimos trabajando con la división de homicidio de la brigada hasta alta hora de la madrugada, recabando testimoniales, de las cuales son cinco los testigos que ya aportaron datos, e inclusive pudimos, prima fase, caracterizar a seis individuos que serían, prima fase, los autores de los disparos. Por razones obvias y tienen que ver con la investigación, no puedo más informarle con respecto a las identidades de tales personas, pero tenemos identificados ya a tres de ellos. Estoy trabajando en la requisitoria a solicitarle al doctor Gutiérrez, que está de turno, ya la imputación que hice es la de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos más personas, en grado de tentativa. Este delito está previsto en el Código Penal, en el artículo 80, inciso 6, en función del artículo 42 y 54, que es el concurso real, porque son dos hechos, no tenemos dos heridos. Obviamente, el grado de tentativa, por la situación de que es prima fase del informe médico, nos da técnicamente la doctora que intervino acá, en la doctora García, que las personas en principio habían revetido el peligro de vida, obviamente porque los disparos fueron realizados a matar. ¿Estaban direccionados sobre alguna persona o dispararon al grupo de gente? ¿Se puede determinar eso? Lo que sí, desde la declaración de los testigos, los disparos fueron realizados al grupo de gente, al contingente de gente que estaba en la caminata de este partido político. ¿De dónde habrían salido? Porque se habla de que saliera un domicilio particular. Lo que tenemos de la declaración, estoy obviamente informando, de acuerdo a lo que declararon los testigos, habrán aparecido en una de las esquinas, que vendría a ser nosotros, tenemos el dato de la declaración, obviamente está trabajando, el que me dice que en este momento, en lugar del hecho de esta mañana, porque esto, yo tomé conocimiento, tipo 8, menos 20, 19 de 40 de la noche, que me han ingresado dos personas, en el Pablo Soria, heridos de bala. Hasta ese momento no teníamos datos, ahí más me puse a trabajar y de instrucción a la división de domicilio para que se constituya en el hospital y recabemos mayores datos. Recién en el curso de hoy, en las primeras horas del día, está trabajando en el lugar criminalístico con respecto a precisar el lugar y a levantar evidencias, ¿no es cierto?, que podrían ser proyectiles y otros objetos que sean evidencias sustanciales para la investigación. ¿Se calcula cuántos disparos se realizaron? Y calculamos más de una decena. ¿Qué tipo de, qué calibre? Y bueno, no puedo precisar, hay un testigo que refiere que vio que uno de los individuos tenía empuñado un arma corta, tipo, que se recobre el calibre 22, pero la distancia en la cual fueron realizados los disparos, ellos calculan que fueron de 40 a 50 metros. Música 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 Gracias por ver el video